Pobladores de siete municipios y dos agencias de la Sierra Norte y parte del Valle de Etla, adheridos a la organización Artorcha Campesina, bloquearon las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, así como la calzada Heroico Colegio Militar en la Colonia Reforma, para exigir la conclusión de una carretera de 10 kilómetros, obra que dio inicio en 2007 y que comprende del municipio de San Juan del Estado hacia San Miguel Aloapam. Diez años de quedar pendiente del camino de San Juan del Estado a San Miguel Aloapam, porque es un tramo que se viene trabajando, cada año nos dijeron que iban a trabajar por lo menos un kilómetro a un kilómetro y medio de trabajo a cada año, pero resulta que hasta ahora apenas llevan ocho kilómetros y el año pasado iban a ser otro kilómetro, pero nos hicieron un recorte y ya no se trabajó, y este año según lo que iban a ser dos kilómetros para este año, pero ahora vinimos el jueves y aquí nos dijeron que nos iban a dar una información el día de hoy y resulta que ahora nos cerraron las puertas y no han dado solución, qué logro, si habría manera de continuar el trabajo, lo que quedó pendiente. Lorenzo García Cruz, poblador de San Miguel Aloapam, dijo que gobiernos van y vienen sin que hasta el momento se concluya esta obra. Señalaron que el motivo de esta protesta es porque anualmente se designó un presupuesto para continuar la obra y este jueves 23 de febrero se definirían los montos, pero al llegar a las instalaciones de la CDI, los funcionarios le cerraron las puertas. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión Carime Cruz.